Tenia dos opciones, dejar este canal y dedicarme a otras cosas, a mi canal secundario, al canal de videojuegos o bien confiar en ustedes y pedirles el apoyo que me han demostrado en el video anterior Gracias a todas y todos ustedes prevaleceremos, gracias a todas y todos ustedes seguiremos haciendo muchos videos cada día mejores siempre con las ganas de compartir algo nuevo y útil para todas y todos los que forman parte de este canal Esto no ha terminado, la lucha sigue, necesitamos demostrarle a YouTube que este canal vale la pena que este canal cuenta con el apoyo de todas y todos ustedes necesitamos demostrarle que aquí se hacen buenos videos, que se trabaja de corazón y que se trabaja por supuesto por un bienestar común Por un momento pensé en rendirme pero recordé que siempre les he dicho a todas y todos ustedes que debemos de luchar hasta el final, que debemos de darlo todo y antes de pensar en rendirnos debemos luchar hasta la muerte porque mientras tengamos vida tenemos esperanza de crecer, de luchar, de mejorar y de continuar adelante Detrás de nosotros siempre hay alguien que nos está mirando, siempre hay alguien que quiere seguir nuestros pasos y es por esto que debemos de ser siempre el mejor ejemplo Gracias por hacer resurgir este canal, gracias por demostrar su apoyo, gracias por tantos años de compañía Cada video que suba voy a necesitar todo tu apoyo, lo único que necesito es que le des like, comentes, compartas el video Te suscribas si no estás suscrito y que mires los videos el mayor tiempo posible Cada segundo doy lo mejor de mi para llevarles los mejores mensajes, las mejores técnicas Simplemente lo mejor para que todas y todos ustedes puedan defenderse, puedan entrenar, puedan tener mayor seguridad De todo corazón seguiré obsequiándoles el conocimiento que literalmente me ha costado esfuerzo, sudor, sangre e incluso lágrimas Muchas gracias por todo, sigamos adelante y nunca olvides que la muerte es solo una oportunidad para renacer Nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!